¿Cómo estás pasando mi gente bonita? Vamos a probar las lanzallamas, en específico la Igniter y la Ember con este bebé hermoso que es el Fenrir. No he cambiado ninguna habilidad, como ves son las mismas que tengo desde hace videos atrás, pero me enfoqué en utilizar estos tres, verlos bien, estos tres módulos pasivos que según recomendaciones de ustedes mismos en los comentarios está pegando muy bien y aguantando el Fenrir. Y vamos a probarlo en una batalla, pero lo quiero probar en dominio, yo sé que en dominio sale muchísimo clan, vamos a ver cómo nos va. Listo mi gente, me salió un mapa pequeño, vamos a probar a esta bestia, a ver cómo me va, déjame colocarme por acá, me voy a cambiar a los datos, porque me ha estado extrañando muchísimo el internet, o es el juego, yo digo que es el internet, pero bueno. Vamos a ver cómo nos va mi gente, deja tu like si te gusta el Fenrir, y si no te gusta el Fenrir, comparte el video entonces con tus amigos que si le gustan. Voy a tratar de dar soporte, estoy jugando por cierto ofensiva, voy a tratar de dar soporte. Joder, aquí viene un Shell, que creo que tuve suerte porque el Shell es papilla contra el fuego, vamos a ver qué podemos hacerle. Está aguantando, mira lo que aguanta ese Shell, está muy bueno, pero me llenó a mí como quien dice el nuclear amplifier y estas cositas, ¿sí? De verdad que el Shell está muy bueno, pero el Fenrir con fuego está ardiendo, ¿sí? Vamos a ver, este tiene Taran, y vamos a tratar de paralizarlo. Los que me pregunten que por qué le coloqué la paralización, pinceladas, ese no es el mejor drone, yo sé que no es el mejor drone, o sea, yo lo sé, pero quiero paralizar, ¿sí? Eso es lo que quiero, paralizar al enemigo, fastidiarlo, como quien dice, y hacerle más daño evitando que se mueva. A ver, ¿quién está por aquí? No me quiero ir hacia el medio, acá en dominio la gente campea muchísimo más, entonces puedo ser blanco de muchos campers. ¿Esto qué es? Esto es un Ravana, por lo que veo, pero está muy lejos para yo perseguirlo, ¿sí? Llevo algo cerca, y que yo pueda retroceder y mis amigos me puedan ayudarse. Puede ser algo así como este. Vamos a ver, que este tiene sónicas perfectas. Tiene poder de ataque este amigazo, pero son dos. Voy a tratar de paralizar a este. Bueno, aquí me ayudó mi equipo, muy buen equipo me salió, por lo que veo. Y voy a tratar de hacer pre-fire, pre-fire. Disparar antes, a ver si lo puedo paralizar, ¿sí? Me ha gustado, gente, ¿cómo lo ven? Yo creo que se está defendiendo mucho en ofensiva. Casi no está funcionando el Fendryl hoy en día. Pero es motivado lo mismo, ¿sí? Es motivado a la dinámica de los titanes, a todo eso. Vamos a tratar de irnos hacia este, que me está disparando con un huequito. Ok, 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 vamos a ver. Uf, loco, se metió el otro, se metió el otro. Se está recuperando muchísimo, y yo ya estoy muerto, loco. Ya estoy muerto, déjame ver si le puedo hacer frente, pero a este. No, ya me quedé sin munición, sin pistola, así, sin nada. Ok, voy a sacar algo con velocidad para tratar de dar soporte y no perder tantas balizas. Ok. Me ha gustado, ojo, primera batalla desde hace mucho tiempo con lanzallamas. Y me ha gustado muchísimo las cosas como son. Eran varios enemigos, así que de verdad que pienso que actuó muy bien el Fendryl. Deja mal el escudo a este compa. Y vamos a ver si podemos salir vivos de acá, ¿sí? Vamos a darle al que tiene Sonita, que es el más fuerte aquí, en este caso. Siempre se le da daño al de soporte, pero bueno, aquí el soporte es el Mender, y el Mender ponte a estas armas. Digamos que no es que sea la mejor opción, ¿sí? Déjame perseguirlo para que sienta como miedo acá, que lo vamos a matar, perfecto. El problema de tener un hangar como el que tengo ahorita es que yo utilizo demasiada corta distancia. Y hay demasiados camper aquí, ¿sí? Las cosas como son. Déjame ver si puedo aguantar, aunque sea un poquito, e irme. Ok. Aquí ya salieron dos titanes, súper bien. Titanes enemigos, ¿sí? Y voy a tratar de manejarme con el titán mío, por así decirlo. Vamos a hacer un poquito de pull fire. Creo que esto es un titán. No, no puedo hacer ningún pull fire, porque... Pero tampoco es un titán, ¿no? Joder. Oh, man, es loco. Cómo uno se lanzó para este lado. Qué asco cuando te salen compañeros así. Y disculpen la expresión, pero qué asco, porque cuando tienes que aprender a leer... ¿Cuál es la otra bariza que está vacía, la de nosotros? ¿Para qué te vas donde hay cuatro aliados? Para robarte la kill. No, nos pone en serio desventaja, porque toca hacer este tipo de jugadas, donde uno lo que hace es simplemente arriesgar demasiado al titán. Vamos a ver, este man yo no sé qué le pica. Tiene como que parásitos en el trasero. Me anda como persiguiendo, yo no sé, loco. Déjame ver si puedo recuperar otra vez la nave de soporte, ¿sí? Ok. Joder, loco. Joder, loco. Joder, loco. Listo, listo. No tengo piloto en los titanes míos, para ser sinceros, ¿sí? ¿Dónde voy a caer a Koa? Déjame ver si este man que veo que tiene el complejo de donador se termina de donar. Listo. Y estos manes aquí... Uy, loco, me cayó una bestia. Me cayó la bestia aquí. Me cayó la bestia. O sea, que hay un titán aliado que me ayude. No sé si hay un titán aliado que me ayude, gente. Uy, lo agregue justo cuando estaba cambiando de escudo el man este. Ay, loco. Estuvo buena esta. Déjame ver si le puedo dar escudo y recuperación a este man. Yo sé que está chetado, pero no importa. Necesito que sobreviva más. Así que esa nave le va a servir muchísimo a él. Déjame salir aquí como diciendo, ven y mátame, ven y mátame, que yo soy manco. A ver si el man se lanza para acá, ¿sí? Y mi equipo, loco, mi equipo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh, aquí, aquí, aquí. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos que este man se lanzó al medio. Vamos. ¡Volteate, loco! Eso, volteate, eso. Volteate, volteate. Eso, hermanazo. Esa jugada estuvo muy buena. Casi que, casi que me leyó la mente el man ese, ¿sí? Bueno, el Hawk este es bueno, pero ahorita no me va a hacer casi nada. Prefiero sacrificar el titán por la baliza. Y déjame ver si puedo accionar. Ok, perfecto. Tengo otra nave. ¿A quién le puedo dar nave? A nadie, ¿no? Creo que los enemigos se quedaron sin titanes y por eso están retrocediendo. Déjame ver, déjame ver. A ver si lo puedo pescar. ¿Listo, listo? Lo pescamos, lo pescamos. Súper bien, ¿sí? Voy a compartir el escudo con este pana. Si es que se queda quieto. No, se fue para carajo. Joder, loco. Estuvo muy bueno. Ojo, estuvo muy bueno esta combinación del Fendry. En dominios donde yo sabía que iba a brillar un poco más. Así que no me doy mala vida. Y aquí tengo el compa. Y el compa, ¿sá que viene el compa para el escudo? Ok, compita. Creo que ahí el escudo te llegó, ¿sí? Bueno, estuvo muy buena esta batalla. ¿Cómo la ven? Recuerden que yo juego en celular. Para los que se preguntan, ¿cómo juegas? Pinceladas. Juego en celular. Entonces, a veces lo que hago es que grabo la pantalla aparte de la cámara. Y grabo el gameplay aparte. Para poder tener el gameplay para subir shorts, ¿sí? Eso también lo estoy aprendiendo a hacer. Lo aprendí a hacer hace nada. Vamos a ver el resultado. Joder, loco. Está muy bueno, está muy bueno esta combinación. Nos hicimos 7 millones, 7.7. Y pensé que íbamos a perder, ¿no? Pensé que íbamos a perder. Fíjate que nunca veo charanga. Y me consigo uno aquí, joder. Y este otro man. ¿Qué tenía? Este tenía un titán distinto, ¿no? Bueno, acuérdate que estoy jugando en dominio. Y en dominio yo sé que la gente utiliza otras combinaciones. Vamos a seguir probando a esta bestia a ver qué sale. Estoy con el Fenrir, mi gente. Probándolo a esta bestia. Me ha gustado hasta el momento bastante. Me ha gustado bastante. Pero lo sigo probando para ver cómo va. A ver cómo funciona hoy en día con lanzallamas. Mira esa vaina que me quedo pegado ahí en esa bajada. Y se me hizo imposible agarrar esta baliza. Bastante, bastante mal. Allá vienen dos Fenrir, pero vienen estos dos. Que me pueden hacer el ñaca ñaca indecente. Entonces voy a tratar de recibir un poco de daño acá. A ver si puedo paralizar a alguien o algo así. Hacer un poco de daño y que me hagan daño. Pero no tanto, ¿sí? Ejemplo como aquí. Para que se vaya accionando el módulo de reparación avanzada. Que es lo que realmente necesito que se accione. A ver si paralizo alguno aquí. Y le puedo hacer daño, ¿no? No puedo. Ok. Ahí me parece que he quedado yo. Para hacer daño. Pero quedo acompañado de este man que tiene las lásers. A ver si puede hacer algo él. Y yo lo puedo ayudar. Y aquí hay un Fenrir también. Pero con tóxicas me parece. Una buena oportunidad. Porque el daño por segundo es bajo. Y voy a poder accionar bastante, bastante bien. Reparación amplificada, ¿sí? Pero bueno, alguien vino y lo mató. Así que no me jodas. Déjame ver si paralizo a ese Nether. O loco. Ahí creo que lo paralizamos. Creo que lo paralizamos bastante bien. Y voy a recuperar vida. Porque si no me van a partir, ¿no? Yo lo veo bien. Lo único es que en dominio pasa esto. Y es que la gente quiere campearse. Y porque sí, ¿no? O sea, es algo como de la naturaleza de estos jugadores. Quieren campear. Tienen un Nether. Y quieren estar allá a la distancia. Que tú vayas y te dones y todo ese pedo, ¿no? Ya me voy a decir que puedo paralizarlo. Y que caiga acá. Soy tu Pikachu. Gracias Pikachu. Entonces, está chido. Mira, está chido. Lástima que las batallas no están tan chidas. Este seguro que entra ahorita en sigilo y me mata. A ver, a ver. Si lo paralizo antes que entra en sigilo. Ok, aquí lo pude paralizar. Y creo que lo podemos matar. No, no pudimos. Pero quizás mi amigo sí lo va a poder matar. No sé si tiene anti sigilo. Uf. Aquí me abrí malísimo. Bueno, ahí mi amigo pudo hacer la vuelta. Déjame decir, puedo recuperar vida, gente. Me quedan tres segundos. Ah, tres segundos y recupero vida, loco. Sí pude, sí pude. Déjame ver si... Me están haciendo daño por todos lados. Y el tipo se pegó. Estuvo muy buena. Me gustó. Yo le doy diez puntos a este Fender. Sin duda alguna. Lo único es que, bueno. Aquí se formó el arroz con mango. Como decimos aquí en Venezuela. Y la idea es que este man no pueda agarrar nada. O sea, me da igual que me mate. Pero si no puede agarrar nada, se va a fastidiar y se va a ir de aquí a ver qué hace. Y bueno, si no agarrar balizas, es lo mismo. Es lo mismo porque no pueden ganar, ¿ve? Ok. Qué fastidioso es este Nether, o así decirlo. Ok, ok, bro. Vamos, vamos. Aquí estoy sacrificando este bicho. Todavía me quedan bastantes robots. Ojo. Esto no es que se deba hacer, porque sí. Pero decidí hacerlo para ver si podía presionar y mi equipo que saque algunas cartas bajo la manga, ¿sí? Voy a acompañar a este man. Para brindarle soporte de cegación, si puedo. A ver. No sé si se va a lanzar para allá. Tengo que... Ah, bueno. Ya hay uno ya. No va a lanzar para allá, obviamente. Ya lo mataron, creo. No. Mi equipo... Nos quedamos sin baliza. Es loco. ¿Qué está pasando? Lo que hay brujería es esta. A ver. Bueno, ahí le bajamos las stands. Me gustó el Fenrir. Ojo que me gustó con fuego. Lo único que la batalla estaba flojonga. Y ahora como que nos dio una vuelta. Entonces se puso dificilonga. Vamos a decir, el bicho este se lanza para allá. Ok, yo le quité el escudo. Fíjate lo que estoy haciendo. Dando soporte, bro. Estoy dando soporte por las balizas. Y quitando escudos a los otros titanes. No me jodas. Bueno, ahí creo que mi equipo puede hacer todo. Y más. Y yo voy a tratar de ir por esta baliza. Porque estamos perdiendo todas las balizas. Y esto es dominio, ¿sí? Esto hay que tener full, 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 full balizas. Ok. Aquí viene un Fenrir. Vamos a ver si le puedo hacer un daño sagroso. Ahora le coloco aquí esto a este. Que sería el peligroso, ¿sí? El peligroso sería este realmente. Oh, loco. Oh, loco. Oh. Uff. Estuvo buena, estuvo buena. Porque habían como tres detrás mío. Pero me llevé la marca. ¿Qué es esto? Un camper de ese. Alguien me hizo daño de por allá, ¿no? Por lo que veo. Y aquí vienen estos manes. Esto va a ser inevitable. Voy a tratar de matar a este. Y luego hacerle daño a este. Tengo anti-sigilo. Tengo anti-sigilo. ¿Hay un titán? No. Pensé que había un titán enemigo atrás, gente. Me asusté. Yo dije, joder. Me van a matar, loco. Vale. No es que diga que juegue muy bien. Pero, joder. ¿Cómo juego, loco? ¿Cómo juego? Ok. ¿Dónde podemos...? Bueno, tenemos que ir por esta baliza. Bueno, ya va un compita. Oh, loco. Estamos como que todos pendientes de matar a ese Seraph. Y yo me llevé esa kill. Ja, ja. Tremendo roba aquí, loco. A ver. Aquí tengo un Kepri. Un Kepriniano por aquí. A ver si me lo llevo rapidito. Y alguien sacó por allá un titán. Por lo que veo, ¿sí? Bueno, ya ganamos. Esto ya ganamos. No hay forma de que el equipo se recupere. El equipo enemigo. Han sido batallas interesantes donde casi pierdo, pero terminamos ganando. Ahora, el Fenrir está muy bueno. Aguanta bastante. Quizás algunos ajustes en los módulos. En lo personal. Yo le haría algunos ajustes. Quedamos de tercer lugar. No está mal. Bueno, para que ustedes vean la meta que me enfrento, ¿sí? Full 3 Nether. 3 Nether full. Bastante chetado. Y por acá. Creo que este estaba más normal. Mucho más normal. Un hangar bonito. Bien. Gracias por ver el video.